... Muy buenas tardes, tengan todos acá en Radio Poder Ciudadano... No. Radio y Televisión, ¿no? Poder Ciudadano, Radio y Televisión, ¿cierto? Mi nombre es Eric Young, acá estoy con mi pianista Alba y mi representante Jorge Delgado. Desde Cuba, los tres, estamos acá en Bogotá, Colombia. Sí, compositor y cantante. Nacido en La Habana, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Entonces, vengo a promocionar nuestro arte, nuestra música cubana, que fusionamos, con base jazzística. Y estoy súper, súper, súper nervioso porque esto ha sido una cosa informal, pero bueno, me gusta, como he dicho ya varias veces, me gusta... He querido estar delante de las cámaras porque en mi futuro quiero ser también presentador. Yo, ¿verdad que sí? Alba. Nada, soy cantante y compositor, ya lo repetí anteriormente. Vengo de La Habana, estudié en Finlandia, conservatorio de pop y jazz en Helsinki. 21 años estuve por allá. Quiero decir que Finlandia fue uno de los países con el que me abrió las puertas a lo que es la fusión, la música. La fusión, fusionamos mucho la música, es lo que hago yo, ¿no? Y entonces, allá era el único cubano, en aquel entonces, estudiando en el conservatorio. Y yo dije, bueno, siempre he dicho, ¿no? Y yo dije, ahora que estoy solo, llevo la sangre de la música cubana, bolerista de nacimiento, y dije, algo tan profesional. Entonces, de ahí salió lo que es la fusión del bolero con el jazz, la música cubana con el jazz y tal. A raíz de este tiempo, estudiando AIR, bueno, participé en programas televisivos como Buscando la Estrella del Pop, Popstar, más conocido internacionalmente. Llegando al tercer lugar de ellos, hicimos un disco que se llama Wild and Free. Llegó a varios países europeos. No vendió mucho, lamentablemente, pero bueno, eso me dio pie a que toda esa parte de Europa, de Escandinavia, nos conociera. O sea, me conociera con este disco en inglés. Entonces, seguido, participamos en el festival Pop Jazz, que se llama The Pori Jazz. El Pori es la ciudad de allá del norte de Finlandia, en Tampere. Y, bueno, ahí estuve participando en un programa televisivo también de la Academia Awards en California. Ellos estuvieron allá, vieron mi obra, precisamente cantaba, en ese momento estaba con un tema de Armando Manzanero, musicalizado por Emilio Vega. Yo tenía allá todos los arreglos de un disco que yo estaba haciendo en La Habana, en aquel entonces. Porque sí, yo estudié los 21 años, pero viajaba a La Habana. Regresaba, iba y regresaba. Esto dio pie a que nos ganáramos un premio a Academia Awards en California, en Estados Unidos. Lamentablemente, no nos dieron visa para ir a buscar el premio, pero está esperando por mí en cualquier momento que yo llegue a Estados Unidos. Bueno, me lo darán. No es mi... no lo tengo en primera clase, como digo yo ahora, porque es para promover. Lo que yo estoy en este momento es promover la música y los géneros que estoy fusionando en este momento. Entonces, aquí está la pianista Alba, que me acompaña de mi grupo. Y aquí a mi lado, a otro lado, está mi representante, Jorge, que no le gustan nada las cámaras, para nada. Pero bueno, Alba nos podrá decir cómo se ha comportado ella con nosotros desde que nos conocemos en el grupo. Bueno, sí, yo soy graduada de la Universidad de las Artes, allá en Cuba, de piano clásico, porque es lo que se estudia allá en la academia. Pero bueno, una vez graduada, empecé a adentrarme en la música popular, porque mi familia... vengo de una familia de músicos. Y luego estuve fuera, también en Europa, bastante tiempo. Pero antes de eso es curioso, porque justo antes de irme, Eric regresa a Cuba y me contacta y me dice que quiere trabajar conmigo. Pero bueno, la vida es como es. Y yo me tuve que ir, estuve tres años fuera y cuando regreso, da la casualidad que nos volvemos a encontrar con Eric. Y empiezo ya a trabajar con él. Pero en ese momento yo solo tocaba música clásica y música popular cubana, o sea, latina. Y Eric tiene esta fusión de pop y con jazz. Y entonces yo estaba muy temerosa de tener que adentrarme en un nuevo ambiente musical que no es en el que me siento más... o me sentía más cómoda en ese momento. Y justo, o sea, conocí a Eric hoy y a las dos semanas o tres semanas nos teníamos que ir a un festival de jazz que se hace en Cuba, en Santiago de Cuba. Y yo decía, hey, pero ¿cómo voy a irme para allá tocando jazz con figuras como, no sé, Chucho Valdés? O sea, importantes figuras en el ambiente jazzístico cubano. Pero bueno, nada, estudié mucho, mucho, mucho. Estudiamos, estudié y bueno, al final salió algo bastante de coro. O sea, a partir de ahí he empezado a adentrarme más en el mundo del jazz, en el mundo del pop, del R&B, porque también funciona con géneros norteamericanos. Y nada, me siento bastante bien hasta el punto de que ahora ya empecé a asumir poco a poco la... la dirección musical del grupo, ¿no? En cuanto a los arreglos... De hecho, es la directora musical del grupo. El montaje de los números, ¿no? Y de las voces y todas las historias. Me siento ya muy cómoda trabajando con él. Somos amigos más allá de la relación laboral que nos une. Y nada, espero que se hagan una fructífera relación. Cómo no, sí. Caballero, compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos en Poder Ciudadanos Radio y Televisión, acá en Bogotá, Colombia. ¿Ok? Al video. Vamos ahora a un corte y vamos a promocionar el video de Texaño. Esa versión de Armando Manzanero. Producida por uno de los... Te extraño, cómo se extrañan las noches sin estrellas. Cómo se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, amor, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño. En esas noches que no concilio el sueño, no te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño, en cada paso, que siento solitario, cada momento, que estoy viviendo a diario. Y estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, por tus virtudes, por todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. ¡Gracias! ¡Gracias! En cada paso, que siento solitario, cada momento, que estoy viviendo a diario. Y estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, por tus virtudes, por todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño, allá en Finlandia, en el festival que le contaba anteriormente, con ese fue que ganamos el Academia Awards de Los Ángeles en California. Repito, compartan, en estos momentos estamos acá en Poder Ciudadanos, Radio y Televisión, compartan, compartan. Todo lo que puedan compartir. Están los cubanos en Bogotá, Colombia, en estos momentos. Está Eric Young, acá. Y bueno, a mi lado tenemos al representante, la persona que está a cargo de todos nosotros y quien lleva la voz del grupo, la representación, quien acaba con nosotros a veces. Necesitamos dinero, Jorge, para comprarnos la casita. Jorge, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Yo conozco a Eric hace ocho años, cuando él regresa de Finlandia, con muchas inquietudes desde el punto de vista musical. Él quería hacer cosas diferentes, quería cambiar su estilo y un poco empezamos a trabajar juntos. A partir de ahí, bueno, trabajar con Eric es muy fácil porque Eric es una persona bastante dócil en su carácter y bastante obediente, ¿no? Entonces, es muy dado a reconocer las cosas y el grupo lo fuimos formando poco a poco. Empezamos inicialmente con tres, eran tres personas solamente, tres músicos. Después, ya vimos ya el crecimiento diario, que había necesidad de aumentar y cambiar la sonoridad para que fuera un poco más rica. Y empezamos a sumar un poco más de músico, en dependencia de las posibilidades que teníamos también económicas, hasta el punto que llegamos ya a tener un formato ya de piano, bajo, guitarra, batería y dos coros, más la voz de él y un buen líder. Con estos grupos, este grupo ya llevamos ya alrededor de cuatro años más o menos. Aproximadamente. Aproximadamente, que no digo muy bien, somos una familia, somos hermanos y espero y esperamos. Pronto. Pronto, venir a Colombia a hacer un grupo y hacer algo mucho mejor. Ahora es algo promocional, con él ya pianista, pero ya dentro de, creo que a lo mejor en este mismo año, pero estoy seguro en este mismo año, ya estamos aquí de nuevo en Colombia. Ya, próximo. De lo de tres meses ya estarán, vamos a estar ahí regresando. Así que prepárense señores, que vamos, vamos con todo. Es una fusión del jazz con la música cubana, pero hacemos muchísimas cosas, salsa, de todo. Pueden gozar y divertirse con todo el grupo y con toda la música que hacemos. De hecho, hoy vamos a estar en el Libro Café. Galería Escasional. Galería Escasional. Ah, ya, a las ocho de la noche. Así que ríen la voz, vamos a estar hoy allá, a las ocho y media, así que los espero. Si quieren ver, bueno, el trabajo en vivo, se los recomiendo. Recomendado. Compartan, por favor, compartan porque estoy viendo, no veo todavía. Compartan, ahora sí, ahora estoy viendo gente que están compartiendo. Muchísimas gracias a todos los que están entrando. Así que vamos a hacer otro video ahora, vamos a presentar otro videíto. Eh? Adelante. 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 Cuando ríe, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Y te siento como algo muy mío Te extrañan como los árboles, te extrañan el otro Y en esas noches que no consiguió el sueño No te imaginas amor, cuánto te extraño Te extraño en cada paso que siento solitaria Cada momento que estoy viviendo a diario Y estoy muriendo amor ¿Por qué te extraño? Te extraño Cuando la aurora, comienza a dar colores Por tus virtudes Y por todos tus errores Por lo que quieras, no sé Te extraño en cada paso Que siento solitaria Que siento solitaria En cada momento que estoy viviendo a diario Y estoy muriendo amor Y estoy muriendo amor ¿Por qué te extrañas? Te extraño en cada paso 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 Te enseño, baby Te enseño, baby Te enseño Pues este fue el video de Texáño Mira, en vivo esta vez Eso fue en La Habana En el Teatro de Bellas Artes Quiero también agregar aquí Que hicimos este concierto A razón de que no nos dieron la visa Los americanos para recoger el premio a Estados Unidos Y entonces decidimos O sea, quisimos hacer un concierto En el que homenajeábamos este premio Nosotros mismos allá en La Habana Y entre otras cosas Bueno, pues ya tenía tiempo de hacer Un concierto que no hacía Bueno, que hacía tiempo No hacía Y entonces salió muy bonito Ahí está Alba De hecho ya no estaba aquí a mi lado Ni el Manel, como se dieron cuenta Ni Alba Salieron corriendo Ahí tenemos a Alba en el Pirma Tenemos también Un guitarrista Adrián Pichol de la guitarra Tenemos a Gabriel en el bajo Tenemos a Jera en la batería Y tenemos Cuatro coros ahí tenemos Pero bueno, esta vez Tenemos una bandita muy acogedora Donde tenemos solamente dos coros Nada más Los proyectos Son Tenemos muchos proyectos para este año De hecho este año Ha comenzado Ha comenzado muy, 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 muy bueno Yo pienso Que se mantenga Hasta el final Y que continúe mucho Yo creo que este va a ser El pie a el futuro Un proyecto muy futuro Vamos a estar Haciendo Grabaciones nuevas El disco nuevo Vamos a estar también Tenemos proyectos en China Pero más que nada Me siento muy honrado Y muy 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 feliz De estar aquí por primera vez En Colombia No había Estado antes Si había visto Videos y cosas Fotos En las redes Pero bueno Y ahora sí estoy disfrutando Aquí vamos a estar también Compartiendo con varios músicos Incluso De hecho Aprovecho para decirte Que acabo de Escuchar por primera vez La música génera Y me he enamorado De ese género Y creo que Vamos a hacer un proyecto Quiero hacer Un proyecto Con este género Y la música cubana A ver como nos sale Eso va a ser muy Exitoso Yo pienso Que eso va a ser algo único Ya que Fusionista yo Al fin Me gusta indagar Y estar inventando Cosas nuevas Entonces bueno Llegar en La Habana Bueno también Estamos preparando Seguimos preparando Nuevos temas Con la banda Y vamos a preparar Otro concierto Mis 20 años De vida artística En fin Yo estoy muy orgulloso Y muy contento De que este año Ha comenzado Bien arriba Y voy a aprovechar ¿Ellas compartieron? ¿Están compartiendo? ¿Sí? Bien Perfecto Quiero aprovechar Para enseñarte A todos ustedes Otro video musical Aquí tiene Mami, ven a mí Que no quiero estar sin ti Mami, ven aquí Estoy sufriendo por ti Mami, ven a mí Que las noches son frías Frías sin ti Mami, ven a mí Que no quiero estar sin ti Mami, ven a mí Estoy sufriendo por ti Mami, ven a mí Que las noches son frías Frías sin ti Mami, ven a mí Mami, ven a mí Vueltes y más vueltas doy En mi cama vacía Esperando encontrarme contigo Colmarme de gloria Dime que regresarás A ese gran día Ven a mí 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 Tú te fuiste Me dejaste Ven a mí Me olvidaste Te has convertido En mi sombra Dime que regresarás Para revivir mi amor Que solo piense en ti Ven a mí 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 Mi plena mi, todas las noches, fría, fría sin ti Baby, baby, die Let me die ¿Vieron que fusión esta? ¿Qué diferencia? Pues sí, ustedes dirán, pero bueno, jazz, música cubana, por fin este chavo ¿qué? Pues sí, así es la fusión de la música, me encanta fusionar, yo soy fusionista, siempre estoy inventando, ¿saben lo que es inventar? Yo siempre estoy inventando, me encanta, me encanta, me encanta, por eso es que quizás todo artista, yo siempre he dicho, todo artista tiene que reinventarse ¿Qué mejor manera que estar buscando opciones que te queden bien? Por supuesto, no puedes hacer algo que no te quede bien Este fue mi primer video hecho en Finlandia, quiero que sepan, ahí hay unas imágenes que se vieron que a la vez que cantaba salía ese humito frío así, ese humito de... Ah, porque estaba grabando el video a las 3 de la mañana y había menos 20 grados, bajo cero, grabando ese video Ah, bueno, tremendo, pero esa era la idea que yo quería, que se viera el frío intenso de Finlandia y las calles, esas hojas bonitas verdes, amarillas, cuando llega el otoño, en fin Esto fue un video muy especial, porque fue el primero, ya repito, el primero que hice, gracias a Samy Bebsalainen, sí, Samy Bebsalainen, ese es un idioma finlandés, un poco raro Él y su equipo nos grabaron esa hora a la mañana, se llama Mami, Mami ven a mí, y con él sonó mucho, incluso en Cuba, con él nos presentamos muchísimo incluso en Cuba Fue un... de hecho me conocen y me preguntan, todavía vas a hacer Mami, vas a seguir haciendo Mami, yo no, es que ahora ya el tiempo pasó, se fue hace ya un tiempo atrás Pero bueno, no dejo de hacer este tipo de música, simplemente es que ya tengo un camino trazado, que es la función de la música cubana, ¿no? El jazz Cuéntanos, Erick, ¿cómo fue la idea, cómo fue ese viaje que hiciste a Finlandia y en el cual estuviste en un reality? Eso fue, ya, a raíz de estar en el conservatorio, en el conservatorio, al tercer año de mis estudios, por primera vez llegó el reality show a Europa Y por ende, llegó a Finlandia, buscando la estrella del pop En realidad esto es un programa en que, por ser el primero, ellos buscaban fin... Dos... Les comentaba que tenía un amigo allá en Finlandia que fue el que me avisó, de hecho, me avisó que iba a comenzar un reality show Porque era una tendencia, una tendencia nueva en Europa Y había, entre otros, bueno, este, buscando la estrella del pop, pop star Y yo, bueno, con temor, porque ya sabíamos que lo que estaban buscando eran jóvenes talentos, pero que sea, bueno, que cantasen en finlandés Y él me recordó de que yo tengo una base en finlandés que él podía cantar Si ese era el caso, pero que también podía hacerlo en español y en inglés Y dije, bueno, me voy a ir, vamos a preparar un temita que se llama Lléate lo que sea, helado de verano Y otro en español, para que vean de que puedo hacer este en finel, pero que bueno, que también soy cubano Que sabe que mi idioma es español Y nada, hicimos una cola bien larga, era una tarde fría, lluviosa Y yo dije, bueno, estoy aquí, ya he esperado dos horas para poder entrar a hacer el casting Así que aquí me quedo, es aquí, como si ya al otro día, mañana, me resfrio Y llegó mi momento, bien nervioso, pero con esa sonrisa alegre que yo, se me caracteriza Comencé la audición y al entrar así adentro, el casting, la gente, ellos me miraban y me dijeron Pero bueno, parece que era el único jovencito con este afro, no había antes de mí, no había ninguna, no lo que era yo Y entonces como que, wow, que bueno, algo diferente Y yo dije, bueno, empecé a cantar y me salió la canción natural en español Y se quedaron con los ojos abiertos, y les gustaba muchísimo Y yo dije, bueno, ahora quiero cantar el finel para que me digan, no hace falta Aquí mismo usted sigue para la próxima a nivel Y yo dije, bueno, ah, mentira, yo no me lo creía, es que fue terrible Pero bueno, me recuerdo que mi amigo, te lo dije, te lo dije Fueron seis meses de competencia, eso sí, vivíamos todos en apartamentos Los varones y las hembras separados Y nos daban muestras de, nos daban tareas Que teníamos que componer juntos Las tareas que teníamos que cantar a dúo Teníamos que cantar en diferentes idiomas Ya en mi caso, me pusieron la tarea de cantar en español Me pusieron la tarea de cantar en inglés Y me pusieron la tarea de cantar en finlandés Ahí fue donde aproveché y canté este tema de ya hasta lo que es Bueno, para no ser tan extenso Los seis meses cumplidos No llegué a la final, lamentablemente Porque el propósito, ya lo sabíamos Lo que estaban buscando eran cantantes Que cantasen en finlandés Pero bueno, no hay nada más honroso para mí Estar seis meses en un programa Con un idioma que no era el mío Porque a todas estas, yo no hablo en español ni en inglés Había que responder y hacer preguntas Vivir y conversar y comunicarse Solamente en finlandés Fue una época dura Porque, bueno Estábamos todos viviendo juntos Todos los muchachos que tienen diferentes formas de ser Diferentes pensamientos de vida Pero eso me dio a mí la tarea De poder conocer más gente Diferentes culturas Había también rusos finlandeses Había también europeos que vivían ya en Finlandia De padres de diferentes naciones Estaba yo En fin, era muy bonito vivir esa experiencia Aunque no haya llegado a la final Pero llegué al tercer lugar Y me gané un disco Precisamente este, Wild and Free Y que incluye este video que ya acabamos de ver Mami Nada, ese disco aún está en las redes sociales Sí, lo vi hace poco en Google Digital Se puede buscar Eric Young Wild and Free Y nada Bueno, eso queda para la historia No obstante No tiene nada que ver Este es un género Que en el que lo puedo hacer hoy Lo puedo hacer mañana Pero Que quede claro Que ya mi camino está para atrás Yo soy Funciona la música Recuerden Hoy vamos a estar ahí En el libro café A las 8 de la noche Si quieres verme en vivo Quieres saber un poco más de mí Hacerme preguntas Hacerme fotos Lo que usted quiera Aquí vamos a estar Los espero No dudes Los espero allí En el álbum café A las 8 de la noche Vamos a continuar con otro videíto Mi chica Es uno de los temas Que compuso también Pero esta vez en Helsinki En Finlandia Por el amor A la nostalgia A la madre de vivo Hay lugar para ella Un mejor lugar para ella Oh All right Oh yes How many times I'm telling you How many times I'm begging you I'm doing everything To help you back I can't sleep Without you In my arms How many things I've been waiting for you Now Are things All alone in my arms Don't you remember How it used to be Can't you see Your man's a beat So please baby So I heard Come back to me Come back to me baby Why you Don't you let me Why you can't See that I need Everything Nothing is true Why you can't Just be proud Why you Don't you let me Why you can't See that I need Everything That I said Is true Why you can't Trust me I'm sorry If I never did your home But I never ever I met you You hurt me You don't know You don't know What I'm going through You See my mood And I love you I'm sorry Don't you You belong Here with me Don't you let me Don't you let me Believe what they Say Because I'm sorry You don't know It's better We belong together Together Baby I love you Don't you let me Why you can't See that I need Everything Nothing is true Why you can't Trust me Girl Why you Don't you let me Why you can't This is the Why you can't Trust me Girl Why you No Morning In Oh Why you Why you Why you See that I need Yeah Oh Three ¡Gracias! 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 En este minuto él no sabe, bueno, y él, sí, soy cubano, compositor, cantante. Estoy aquí ahora en Bogotá, Colombia. Esto fue un tema en vivo que se llama My Boo. Nada, es mi segundo tema que compuse en Madrid, España. Se lo dediqué a la madre de mi hijo. Es un tema muy, bueno, nada, esto tiene que ver, es en inglés. ¿Por qué el inglés? Porque sí, tengo, tengo descendencia de habla inglesa. Tengo mi abuela María que es de Nibis, antiguos. Sign kids at Nibis. Y bueno, tengo esa gracia de tener descendientes también del Caribe. En mi familia yo soy el único hasta ahora que canta porque mi abuelo, mi abuelo sí tenía una banda hace, bueno, cuando era joven, pero ya se quedó ahí. Creo que yo cogí, tomé esa labor. Entonces, después, espero, no sé si, no sé si mi propio hijo también, no sé, vamos a ver. Pero hasta ahora en mi familia, eso es lo único que, por eso es que el inglés es más fácil y la proyección como tal, ¿no? Bueno, yo quiero decir que esto fue en el Teatro de Beasarte también. Esto está dentro del concierto de Academia, allá en La Habana, en Cuba. Y, pero tengo otros más. A ver si después, más adelante compartimos. Compartimos también más videitos, ¿ok? Así que, ya sabes. Estoy muy contento porque ya veo que hay mucha gente ahí en conexión, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran saber y las puedo responder, ¿verdad? Y nada, estoy esperándolas. No obstante, tenemos preparado también un videito porque sí, ya como habíamos hablado anteriormente, que me encanta fusionar la música y tuve la dicha de fusionarla, la música llanera, ¿no? Con un amigo que se llama Chimú. Pero bueno, más adelante voy a estar presentando este videito en las redes sociales para que estén atentos, ¿eh? Atentos. ¿Han visto un cubano cantando música llanera? Nunca, ¿verdad? Ah, pues sí. Lo hemos logrado, ¿eh? Lo vamos a estar compartiendo aquí mismo. Miren, Poder Ciudadanos Radio y Televisión, ¿eh? Ya saben, aquí compartan, compartan y compartan. ¿Otro videito? ¿Eh? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ah. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, amor, no estar contigo, amor, por Dios, ¿qué me hace daño? Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, Porque te extraño, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño, en cada paso, que siento solitario, cada momento, que estoy viviendo a diario, Y estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora, comienza a dar colores, por tus virtudes, por todos tus errores. Bueno, y este fue nuestro programa, el día de hoy, con Eric Jones. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y les pedimos que sigan las redes de él. ¿Tus redes son? Bueno, estamos en Twitter, Eric Jones, aclaro, Eric, con C, con K, y el Jones, sin H, J-O-N, o sea, E-R-I-C-K, J-O-N, en todas las redes sociales, o sea, YouTube, Facebook, Twitter, ya repito, en fin, Google es la más fácil, googleame, Eric Jones, y ahí me vas a encontrar en todas partes, ahí nos encontramos. Mira, regresaron, 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 quiero saludar a Ramón, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el amigo tuyo? Ah, Ricardo, 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 desde España, desde España, la invitación, hoy por la noche, ya lo dije, si quieren vernos en vivo, que estén a las 8 de la noche, para que nos conozcan, y cualquier pregunta, si quieren sumarse fotos, ya lo dije, para que estén aquí. Galería Café Libro. Galería Café Libro. Ya lo dijo la pianista Alba. La pequeña. La pequeña. Ahí estamos, así que muchísimas gracias a Radio Ciudadano, Poder Ciudadano. Radio Ciudadano, Poder. Poder Ciudadano Rey TV. Poder Ciudadano Rey TV. Y muchas gracias a Nati, la directora ejecutiva, que está aquí, en contra de su voluntad. Pero no nos podemos despedir sin que Eric nos cante un poquito. Ah, les encanta, ¿ah? ¿Quieren escuchar algo? Pero comparte, comparte, si llega esta hora, comparte. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, y estar contigo amón. Bye, adiós. Bye, muchísimas gracias. Hoy por la noche, ocho.